Era 21 de febrero, Vanessa Romero, concejal del PSOE en Aracena, se encuentra con un conocido que la engaña para que suban juntos al coche. Una vez dentro, la mete en el maletero, aparca en un local y se va a hacer unas gestiones. Ella consigue escapar y denuncia al secuestrador. Era el novio de Berta Linares, alcaldesa de Maracena, también socialista, que comparecía así ante los medios. Evidentemente he pasado mucho miedo por mi compañera. Y negaba estar detrás de los hechos para evitar que la secuestrada sacara a la luz una trama de corrupción en el ayuntamiento. Evidentemente no tengo ningún conocimiento de que eso estuviera pasando. Hoy, tres meses después, se levanta el secreto de Sumario. El juez ve indicios de un delito de inducción al secuestro. La señala a ella, al concejal de Urbanismo, Antonio García Leiva, y también a Noel López, el exalcalde de Maracena, y ahora número tres del PSOE andaluz, que en un comunicado ha negado cualquier implicación.